¿No sientes extraño de que sea un boot de Square Enix y tenga Avengers? Demasiado extraño, este año es como... A ver, espero... ¿Sí? ¿Pero dónde están los RPGs? O sea, está como más occidental. ¿Y por qué está encerrado? Pero no sé, por ahí nos pasaron el dato de que ni siquiera hay gameplay. ¿No es gameplay? No, que son 23 minutos, pero de todos estos minutos, 18 segundos son gameplay. Lo demás son cinemáticas que vimos ahí con los actores y Troy Baker. Así que, ya sabes, esto es... Ahorita pasaremos a ver qué tiene ahí lo de Avengers. Pero miren, empezando por acá... Sí, sí, sí. Empezando... Un reloj caro. No, pues ya. Un reloj caro. Este es el de Sephiroth, y ahí está el de Claude al ladito. Claude, ni tragué reloj. Vea, Hulkie, que ni tragué reloj. 2.500 dólares. ¿Cuál quieres? El de Craudo. A mí me gusta más el de Sephiroth, ¿eh? Ahora, hablando de Claude, pues aquí tenemos la que va a venir en... Sí, no, hijo, la que... Esa es la de la edición especial, no creo, ¿eh? Esa es la de 330 dólares. ¿Se cae? 50 dólares. Ve nomás, qué bonito. Que lamentablemente nada más es exclusiva de la tienda de Square Enix. Ni tengo dónde ponerla, digo, la haría lugar... Imagínate la Night de Centro de Néstor. La haría lugar para ponerla, pero, o sea, no es... O sea, no tengo un mueble como para poner esa motota. No, tendríamos que hacerle ya un shrine ahí en la oficina. Sí, se lo hago, ¿eh? La valdría la pena, pero ojalá que nos hagamos de una por ahí para los amigos del juego. Si esa es la que viene, ¿cuánto va a costar? Son 350 dólares. Ah, la verdad. Sí, pero te digo que solo es exclusiva de la tienda de Square Enix, entonces si la vas a importar a México, súmale el gastito de otros 50 dólares. Pues, ¿te parece si la preordena en este momento? A ver, a ver, a ver. Mira, agarras aquí en tu QR Code, le paga, ya la compré, güey. Ya, ya la tengo. Oye, a ver, vamos a ver qué nos hallamos por acá. ¿Te gusta la idea de... ¿Aquí qué más nos presentaron este año? Tenemos Avengers, tenemos Final Fantasy VII. Dracue, Dracue. Cerrado. Oto, eso es como mis garzoso, ¿eh? Sí, es el reactor. El reactor, ¿eh? ¿Cómo ves? Ah, qué chido. Muy chido. Tal y como dices, de este lado tenemos Builders 2, que bueno, ya está muy próximo a salir, entonces realmente trajeron muy poquitos interactivos en esta ocasión, porque ya lo vamos a jugar pronto. Todo está encerrado. Sí, señor, no nos dejan ver nada. Pero, ¿qué tal por acá? Final Fantasy XIV, que solo le gusta a Jorjito y su papá, que por ahí nos dijeron que están jugando la nueva expansión Shadowbringers, que está a punto de salir también. A ver, vamos a verla. Pero, pues nada más es para los que juegan en PC. Digo, se oye muy bueno. Bueno, Jorjito siempre lo cuenta muy bien y su papá se emocionan con lo que es Shadowbringers y se andan pasando datos, estrategias. Sigue teniendo ilustraciones de Yoshitaka a mano. Así es. Y por ahí, por ejemplo, Jorjito ayer se rifó y le consiguió un mensaje a su papá, de parte del productor de Final Fantasy XIV, directamente. A poco, sí. Los que son fans que, sorpresivamente, Square Enix ha cuidado mucho de la comunicación en América de este juego porque realmente es más popular de lo que creía, ¿eh? A poco. O sea, ahí tiene una base de jugadores bastante bien instalada. Que digo, para ser 2019... Mira, ahí está Ed Boon. Normal. Así de, oye, Ed Boon y Mortal Kombat. Miren, él creó Mortal Kombat y está ahí como si nada. El creador de Mortal Kombat, ahí está. Ed Boon, Ed Boon. Acá, acá. Ahí platicando con el rapper. ¿Viste, Folky? Saludos a Ed Boon. Con al lado. ¿Qué opinas de tu, Kay? Que siempre se la rifa aquí con sus estatuas perrísimas, ¿no? Siempre, son los más lucidos. Muy bonitas. Siempre, siempre. Es un... Como museísmo muy perro. Ándale, y aparte queda perfecto con toda la ambientación de Borderlands 3. Ahí al fondo puedes ver estos Splash, así de pintura guacalosa. Que iluminan perfecto a sus personajes, a los nuevos que van a estar en la aventura de Borderlands 3. Que este año nada más fue lo que trajeron, ¿eh? Digo, eso apuesta más grande del año y se entiende. Pero esperaba ver otro... ¿Algo más? ¿Que la distancia? No, pues es que antes tenían... Algo que me llena. Tenían, este, como cosas más de mafia y tenían NBA. El clásico NBA 2K. En años pasados por aquí estaba la tatua de Evolve. Y ahora un bootzote lleno de interactivos para poder probar Borderlands 3. Pero, la neta, me gustó el boot, ¿eh? Luz increíble. Me gusta mucho el que hayan aprovechado esto de las pantallas que están al fondo. Es lo que le da mucha personalidad al boot. Y de telita y todo, ¿no? Muy perro, ¿eh? Uno de los exteriores más bonitos de este hall del sur. De E3 2019, muchachos. Mira, vamos para acá a ver qué nos hallamos. Por ahí tenemos todos los interactivos de Borderlands 3. Seguramente debe estar rápido, ¿no? De jugar. Sí, este año se armaron bastante bien. Es la versión de consolas y PC. Son las principales donde está la base instalada de Borderlands. No hay más. Pero yo creo que es un build, ya te digo, ya bastante armado. Que, sorpresivamente, atrajo gran parte de la atención de la gente. Y sí hay filas muy largas para jugar Borderlands. Con todo y que ahorita todavía son horario de solo industria, ¿no? Así es. Están a punto de entrar el público en general, los que tienen Gamer Pass. Y este, pues, es más que nada un breve recordatorio de lo que es Mortal Kombat 11. Que salió por ahí del mes de abril. Sí, que ya salió. O sea, más bien lo querían manejar como un tema acá de justo recordar a la gente que ya está disponible el juego. Y me imagino que están platicando de lo que es el Kombat Pack. Que por ahí está Spawn. Tenemos apariciones de personajes de Terminator. Que bueno, nada malo. Buena comunidad. La de Mortal Kombat. Me gusta ver, escuchar aquí el Fatality. Oye, y de Cyberpunk. Ah, no, acá está de Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Sí. Que me comentan que es de los proyectos más ambiciosos que ha tenido la serie de Lego hasta la fecha. Y ya se falta por ahí. Oye, ahí se está volviendo loca la gente. Todo el Mayhem ahí, todos entusiasmados. Sí, es el Real Mayhem de Borderlands 3. Que es uno de los juegos más esperados del año. Son grandes filas alrededor del boot. Que lamentablemente aquí también tenemos unas paredzotas encerradas. Al igual que Lego. Pero sí, como tú decías, ya era uno de los más esperados del año. Nueve juegos de todas las películas en una misma colección. Va a estar perrísimo. Ya hacía falta. Inclusive cambiaron el ángulo de cómo funciona el juego. O sea, suena a que es el proyecto de Lego más ambicioso hasta la fecha. Con una licencia. Y pues para entrar, toda esa puerta cerrada. Ya esa puerta cerrada a Landia. Sí, y mucho. Bueno, tal lo mismo que aquí vemos los clásicos que es por horarios. Me imagino que también te dan un ticket. Y te piden que regreses a ciertas horas. ¿Qué tiene que ver esta Monster Truck que está aquí de Titch Q Nordic? Está Monster Jam. Monster Jam. Que, pues bueno, si les gusta la destrucción. Las Monster. Monster, este es el lugar correcto porque estamos en el boot. Ahora de Titch Q Nordic. Oh, que regresa a Destroy All Humans. A ver, vamos a ver Destroy All Humans. Yo ni he visto cómo se ve. No, no hemos visto nada. O qué tal si vamos allá donde está la caja de Funko Pop y te metes como la basura. Yo quiero mi foto de Funko Pop y te metes como la basura. Pero sí, de hecho, mira, Destroy All Humans. Biomutant. Monster Jam. Biomutant. Oye, Biomutant tenía mucho que no escuchaba nada respecto después del gameplay. Con el Saboomapú. Espadachín. Que la verdad es que se veía muy bien. Y uno de los que nos anunciaron en esta semana que es Destroy All Humans. Sí. Que es un juego originalmente de Pandemic que ya no existe. Así es. Y a mí me encantaba porque Destroy All Humans es un juego que como su nombre lo dice es en contra de los humanos y yo ahí estoy. Eres el malo que viene a hacer la destrucción. Y sí, 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 claro, del 2005 y que está a punto de salir el remake confirmado para este año. En esta semanita en la que, uff, mira ya. Pero le metieron de marketing un buen devaro, ¿eh? Sí, incluso en la entrada del E3, en esta, donde aparece el cartel espectacular de Avenger. Abajito, donde eran activamente los Darksiders, el amigo de Darksiders. Uff, ahí van todos. Mira. Esos son cosplays y no va mal. Uff, mira. Muerte. 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 Hijo. Muerte, hijo. Hijo, hijo, hijo. Mira, ahí están las tierras a la izquierda, Folky. Ahí van saliendo. Eh, tierras. Tierra, 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 tierra. Uff, el universo expandido. Darksiders con Destroy All Humans. Oye, increíble. Este Darksiders es el jinete que no habíamos visto. Purga. Que aparece en Darksider Genesis. Que es este spin-off. Eh, un Dungeon Crawler muy bonito que anunciaron la semana pasada. Y mira, este UFO de Destroy All Humans va a llevar. Qué raro se me hace que TeachQ Nordic le esté metiendo tanto dinero de marketing a un juego que tiene por lo menos 10 años. Más o menos, sí, es totalmente, y a menos. Digo, este año están tirando la casa por la ventana, comprando estudios, reviviendo franquicias, anunciando remakes. Se ve que vienen con intenciones de ganar. Yo lo que quiero preguntarle, no solo a TeachQ Nordic, más bien a Warner Games, es, ¿dónde chingados está Cyberpunk? Oye, ¿los ciberponquetos? ¿Dónde están mis ciberponquetas? ¿Dónde está Cyberpunk? Creo que está aquí a la vuelta, vamos. Me suena que sí. A ver, vamos para allá. Miren, aquí del lado izquierdo está Bethesda, pero ya ahorita lo visitaremos. Valdrá la pena hacer una visita guiada directamente en Bethesda. Que espectacular, como siempre, ellos sí siguieron esta línea clásica como de hacer todos sus booths más abiertos. Mira, ahí está algo que Manolo dice casi casi de manera exclusiva. No uno, ni tres. Que tiene que ver con Rage. Está increíble. La muerte me pelan los dientes. Y la verde los valientes, ¿eh? Aquí está la ciberponquetos. Pero dicen que este es el... El demo. El demo de... De este año. Sí. Sí, no, digo, en esta fila no es para nada. Claramente es una señal de que aquí está la carnita. Digo, después de presentarnos a Baba Yaga como personaje de estos fantasmas... O sea, que adentro podemos ver a Baba Yaga. Según yo, está en la torre de ahí donde está grabando Folky. Según yo, ahí está Baba Yaga. El entrenamiento de ponerlo en mil gravedades como Vegeta. Porque ya Vegeta lo hacía como si fueran aerobics. ¿Cómo viste aquí el juego este de Kakaroto? ¿Cumplió con tus expectativas o este Folky o...? Pues... No tanto. Es que es RPG. O sea, sí me gusta el RPG, pero sigue siendo el mismo estilo de batalla. Que no me late tanto. Es como de estar rodeando y rodeando, ¿no? Es un poquito como lo que es Xenover, pero aquí vamos a seguir directamente toda la línea del tiempo de Kakaroto. Al final digo, nos revelaron que sí, el Project Z es Kakaroto y está para este año, ¿eh? Fíjate que por ahí la presentación de Xbox nos mostró Gameplay Alpha, pero nos dijeron que ya está a la vuelta de la esquina, a ver qué tal. Entonces Kakaroto sí es de este año, pues. Sí. Oye... Está... Cumple. Está... De Bandai Namco. Es de los que tienen como los... Los boots más chidos este año porque sí está abierto. No está con para el sondas. Es que eso es lo que nos sorprendió mucho que este año dijeron, no, sir. Vamos a bloquear todo, pero a este sí se lo hicieron. Se escucha aquí la música de Dragon Ball. La clásica. Ahí está Code Bane. Que ya tenía mucho tiempo sin verlo, ¿eh? Code Bane. A ver, vamos Folky. Qué bueno que sí lo están haciendo ya... Porque, o sea, yo ya pensaba que el juego había bailado, Berta, porque... Es que teníamos mucho tiempo sin una actualización directa de Code Bane, pero afortunadamente para nosotros no. Y sigue en pie su desarrollo, ya se ve más completo realmente, eso sí. Y gráficamente creo que es un avance notorio. Uh, me acuerdo cuando lo anunciaron. ¿Qué? Entonces ya son como tres años más. Sí. Desde que lo presentaron. Oye, qué cool está también el de Ubisoft, creo que... ¿Qué dices, Ubisoft? Yo creo que Ubi aquí también tiene onda chida ahí con el Watch Dogs Legion. Es su apuesta grande de este año, sin duda, por ahí nos dijeron que... ¿Hoy no hay Starlink? No, aclararon aparte que juegos como School and Bones se habían retrasado indefinidamente. Por otro lado también Rainbow Six, pues lo siguen súper apoyando. Uh, Natsume, Natsume, la vaquita. Ah, no hay vaquita, ahora es frutita. Es un pedacitito de Harvest Moon. Yo siempre le tengo cariño a Natsume, ¿eh? Qué bonito. Qué bonitas frutitas. Yo sé que siempre se le... Tierra lo menciona con desprecio, pero... No, Tierra, Tierra por radical, por esqui. Mira, Folky, te dije que no grafitearas aquí y te valió. Ya vino a dejar sus placas, Folky, como siempre, las cholas que salieron. Tienen sus stickers. Sí, hay que dejar ahí un cartuchito. Qué bonita, qué bonita ambientación aquí, muy londinense. Pues sí, macho de riz. Se ve terrísimo, güey. Está en Londres. Oye, ¿qué hace ahí el guardia imperial? ¿Qué hace? No, es... ¿No puedes estar así, parado, hijo? Es la mata, es la mata. Oye, oye, gran este peinado. Sí, hijo, ¿qué es esa? Sí, no sé. Mira. Ahí va. Según yo, ese guardia imperial, este, si dejas a Jorjito así bañado, y no le echas gel o algo, así se le pone el pelo, ¿eh? Se ve muy Jorge ese pelo. Pero, pues mira, aquí juntaron en una foto oportunita y todas sus apuestas grandes este año, Rainbow Six, Watch Dogs, y pues ya. Esto en general fue lo que nos mostraron. ¿Eso es Londres? Sí, pues es el nuevo especialista. ¿Eso representa a Londres entonces? O sea, eso representa a Ubi. Ok, es dos soldados con un trajeado que tiene una máscara de cerdo. Voy caminando sin detenerme. Acabas. Un amigo voy a ver. Eso es Winnie Pooh. Ah, sí, perdón. Entonces la rola era, este... Oye, creo que por fin van a poner las rolas oficiales, ¿eh? Del juego. El sueño. ¿Sí? Nunca había pasado. Aquí sí. Para que escuchen al viento. Ah, ¿viste Nubecín? Ah, la de Nubecín está con Picoro Daimaku. Oye, Goku. Oye, Goku, no vayas tan rápido, Goku. Oye, Goku. Aguántame. Sí, por ahí. Porque tú vas en tu puta nubecín y yo voy volando. Y yo voy gastando energía. Yo aquí me voy oreando en los huevos. Oye, ¿sí será mundo abierto? Son áreas semiabiertas de las batallas más conocidas de Goku. Abierto. Sí se ve chido, Folky, aunque lo niegues. Sí se ve chido, ¿eh? Yo sé que ya nos desespera como este modo de batalla que es nomás de andar rodeé y rodeé enemigos, pero... Prácticamente luce muy bien. Las partículas están muy perras. Dragon Ball Z. Nosotros disfrutamos de Dragon Ball desde Final Bout. Entonces, ¿cómo le vamos a poner peros, eh? Inclusive dicen que Folky tenía sus bootlegs de Super Famicom, este, de... ¿De Homero con bata? Homero con bata. Oye, ¿qué me dices de Alberto Esda? Ya es turno de visitar a Alberto. Sí, Alberto Esda. Ah, mira, están poniendo ahí si te... Si Instagramean. Ah, sí es cierto. Te ponen tu imagen. Pero se me hace que solo lo hacen para... Para incitar que... Pues es buena idea. Que participe la gente, sí. No está nada mal, digo. Es una buena forma de recibirlos. Y uff, entrando... Ahí veo al fondo algo que se llama Doom Eternal. Que por ahí Claudio ya dijo que era el juego del show. No, pues Claudio cuando le dice un Doom lo pierde, ¿no? Es como si a mí me dicen Zelda, pues. Sí, el mismo efecto. Es la... Es la... Mira, le conseguimos uno a Folky. Mira, Folky nos dieron. Regalaron ahí una... Creo que son unas pulseras. A ver si Folky finalmente se cambia sus pinches pulseras. Esas que tiene de PlayStation, este, Move. No creo, pero... Pues qué bueno que nos den nuevas. Le presentaremos esta propuesta a Folky. Vamos a... Platicarlo. Oye, ¿cómo que tiene vitrina? Oye, mira, mira. ¿Qué vende? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, la banda, la banda. A ver qué tal. Mira. De Pac-Man. Sí, nota la colección. Ah, Pac-Man Funko. Ese ya lo habían anunciado, Pac-Man Funko. Sí, ya estaba confirmado. Sale ya muy pronto, de hecho. Qué perro, eh. Pura cosa bonita de MyArcade. Oh, mira, ahí está el guanillo de Paco Radan. Mira de... Ame Coach. Yo no sabía que Coach había sacado una línea ahí con Paco Paco. Qué perro. Y con Dick Dog abajo, eh. Qué chido. Qué bonito. Ricos. 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 Oye, este de en medio me gusta más, eh. Esos datos de Fangamer. De la Dark Souls. Sí, está bonito. Para que le hagas praise al sol. Praise the sun. Qué bonito. Toma, me va a volver Digimon. Espérense. ¿Qué está pasando? Mira Katamari. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah, no. Ya lo perdí. Ah. Es esta. ¿Qué vieron en su bole? ¿Qué está pasando? Oye, pero aquí hay mucho, este, Figgy Arts. Oye, Folky, ¿qué es ese perezote de ahí? ¿Qué viejito? ¿Qué es ese perezote de ahí? ¿Qué es ese perezote? ¿Qué es ese perezote? ¿Qué es ese perezote? ¿Qué es ese perezote? ¿Qué es ese perezote de ahí? ¿Qué es ese perezote? ¿Qué es ese perezote? Nada más importa, Folky. Solo Tamagotchi. Espérate, la banda quiere ver a Goku. Mira qué huevotes los de Skeletor, eh. Oye. Oye, God. Oye, ahí de la Game of Thrones. ¿Qué hay de la Game of Thrones? Ah, qué huevotes los de Skeletor, ¿verdad? Te dije. No, para huevotes, qué huevonada. Es Gudetama, eh. Gudetto, míralo. Está Gudetto. Ahí está Gojira. Yo no sé si estoy tan contento con Frieza, este... ¿Golden? ¿Golden Frieza? Golden Frieza porque parece como si hubieras tenido un freezer que le dio el sol, güey. Al plástico y se amarillentó todo. Ahí están las que... Eso, eso. No mames, muchachos. Es la primera vez que Tamagotchi llega a América a color después de un chingo de tiempo. Qué bonito que van a sacar Gudetama. Supongo que también van a sacar los de Eevee porque es como el mismo hardware. Sí. Pero, pues, este ya había salido, que es la... el tamaño normal de Tamagotchi. Aquí lo cabrón es que Digimon, ese no estaba anunciado. O por lo menos yo no sabía. No, hasta ahora. Ajá. Me voy a volver loco con los Digimon. Qué bonititos. De hecho, estoy tomando fotos ahorita porque quiero Instagramearlo, güey. Oye, ahí está el Beymax abajo. Ah, qué perro, Beymo, eh. Y Gojira. Gojira Meca, Gojira, por ahí está también. Oye, pues mucho... Y Gojira Meca no, no, este, ¿sabes si se llama Aviento? No, creo que ese no. Aviento. Todavía no. Oye, ahí está la Bob Esponja. ¿Qué opinas de esos ojos de Mr. Satan? Undertaker. ¡Hala! Lo apachurraron. Ah, tiene su pelu, güey. Loco. Ah, es que Krillin está aventando ahí unas bolas chinas. No puedo creer. Oye, ese poder no me lo sabía de Krillin. Avienta bolas chinas. O Folk, sí. Esas no son. Ah, ¿no? Esas no. No, esas no son Folk. Ay, entonces... ¿A poco ahí? Las he usado mal. Los ataques de Krillin. Mira, ahí está los Gundam, el Gundam. Los usaste mal todo este tiempo. Ah, muchachos, perdón, lo perdí y ya este... Asher no deja de tomarle foto a Tamagotchi. Perdón. Ahí está el mamada Broly. No más que pechotes, güey. Ni los de Fede Lobo. Uf, y Gogeta que ya es canon. Después de la película. Y Bellito, Bellito, con esos ya puentes de ataque me gusta, eh. Mira, unas figuras de Tekken también. Ah, sí. Pues mira. Bellito, el que te sale en los huevitos. Este es el... Este, este, este. A ver, ahora, ¿por dónde vamos? Sí, este es el... Vamos, Alberto veo cinco. Alberto Testa, veamos qué hay. Ghostwire, Tokio. Aparece el listado ahí, pero no creo que haya algo todavía. Es muy pronto. Rage, no uno ni tres. No uno. No, no, ni tres. No tres. No. No. Vamos a ver a Dom. A ver a tu tío Alberto, ¿qué hay aquí? Bueno, por allá estaba Doom en la entrada. Ah, no, pues aquí están los Claudios jugando Doom. Mira, nos podemos poner aquí. Espera, espera, tomar foto. Sorry. Ahorita, ahorita nos colamos a hacer una foto infernal. A ver ya. Infernal ya. Vamos, vamos, vamos. Aquí, Folky. Vamos a tomarnos una fotito. En todo nuestro cablerío. Pero están ardiendo en el infierno. Ah, sí. Me quemo. Me están quemando las patas. ¿Cómo a Cuauhtémoc? O a Moctezuma. ¿Quién fue? Ya ni me acuerdo. Oye, ¿qué venden en la tienda de Bethesda Gear? Alberto. Oye, ¿ese cuerno ahí es para tomar? Ya está muy vikingo esto. Dicen que Claudio cuando llegue tres, entra aquí a Bethesda y dice, give me two of everything. No, ya son tres, ya pide tres. Ah, give me three of everything. Sí, te las voy a guardar de seguro para cuando crezca la bebé. Pero oye, pues clásica. Muy bonita. Me compras ese colchón de Nuka-Cola. Ahorita le voy a ir con Papá Tierra y le voy a decir, Papá Tierra, quiero una playera de Alberto Esda. Me compras esa playera. La de Dom, la de Dom, la de Dom, uff, qué perra. De Dom. A ver, ¿qué más venden? Sí, pues está muy sencilla, pero para el fan, aquí está la carnita en estas vitrinas. Uff, ese Doom guy. ¿Por qué están vueltos locos con el pinche casco, güey? O sea, ¿cuál es su mame de que el casco, que sí te lo puedes poner, que no, que sí? Hasta donde vi trae luces y trae... Que está cómodo, que puedes vivir en él, que puedes coger con él. Pero hay modificador de voz, ¿eh? Oye, esa del Doom guy. Que hasta está cómodo, que tiene aire acondicionado. No, no puede ser, güey. Que te lo pones y realmente te sientes, Don Doom. Sí, sí te sientes, Don Doom. Oye, ¿y si le hacemos un Let's Go Here después a ese de Art of Doom? Por supuesto. Me gusta la idea, ¿eh? El arte de Doom. Muy bonito ahí todo de Nuka. Y tenemos más una Eterna a la Riba con estos como... Oye, ¿y dónde venden esto? ¿Solo en su tienda en línea esta de...? Sí, aquí es donde haces tu pre-order. O para que nada más tengas una... Pues lo puedas ver bien lo que vas a gastar en otra vez de su tienda en línea. Yo quiero... No está nada mal. Ahora... Muchos prototipos, por cierto. A partir de... En esa vasija como tentacular. Es un cuerno, ¿no? Para sangre de... Sangre de... Virgen. Oye, sí, es de Horn of Yadari. Ah, la... Ya la usan de copas como los vikingos. Toma dos. Betesda realmente es un esquema en el cual todo es piramidal y se tiene que hacer un culto hacia... Es una legión. Muy bonita es todas las estatuas. Ah, mira el casco como el que les presentamos en el unboxing. Pero rojito de la Power Armor. Ah, es que es una Nuka Edition. ¿Tú crees que Guillermo del Toro tenga alguna de estas figuras ahí en su...? Se ven muy Guillermo del Toro, sobre todo los demonios de Doom. Yo creo que sí está ahí en la expo de... De... En casa con mis mamstras. Pero, pues bien, el Cyberdemon también increíble. Se ve pesadísimo. Pero para... Si tú eres fan de Doom, aquí está todo el vicio. Todo lo que realmente te va a hacer mucho. ¡Reom! Sí, así es. Entonces, ojalá que nos llegaran allá algo como esta México, ¿no? Oye, y Bethesda a VR. ¿Qué hubo, papá? Ahí tuvo Wolfenstein. Desde el año pasado teníamos unos vistazos... A... A... Skyrim. ¿Te acuerdas? Sí. Teníamos Skyrim VR. Cosas chiditas ahí en VR. Y unas experiencias ahí de Fallout. Pero... Pues no. Nunca falla. Y en general, pues como ya salió Rage, pues ya no está la estatua que teníamos el año pasado. Ahora nada más está... Que por cierto, oye, la expansión es... ¿Literal Rage 2? Dos. Mira, vamos a salir en IGN. Eh, sí, vamos, vamos. Sí. Saludos. Sí, ahí es. Oye, y Commander King, que ni parece Commander King, pero bueno. No se ve nada. Oye, a mí me dijeron que había cosas de Fortnite. Vamos a explorar el de Fortnite. A la Fortnite. Ah, creo que ya lo vi. Sí, ya lo vi. Porque vamos hacia la izquierda. Y está súper neón moradoso. La Fornite. Si nos seguimos aquí derecho. Bueno, lo último de The Scroll Blades, que está confirmado también para Switchy. Wolfenstein Junkblood, que es esta aventura cooperativa de dos jugadores en los ochentas. Que también se ve bien, ¿no? Sí, y ya se anunció otro de ese mismo esquema, que es unos años despuésito, que ya está en desarrollo. Pero bien, Wolfenstein no falla en lo absoluto. Pues, man, se ha disfrutado mucho. Un Photo Opportunity de Nuclear Winter, que es este para el Royal de Fallout 76. Oye, y también lo que les habíamos enseñado hace rato, pero ya de más lejos. Aquí, T.H.Q. Nordic, muy chido su estatuismo. Se rifaron con sus estatuas esta vez. Sin duda. Dark Siders, Genesis, Destroy All Humans. ¿Cuándo chingado sale Destroy All Humans? Porque lo quiero ya. Pronto, nada más dijeron que es este año. Es Fall. Es Fall. Es Fall 2019. ¿Y crees que saquen el 2 y todo lo demás? Yo creo que sí. Si le va bien a este, que por lo que la gente expresó, yo creo que sí le va a ir bien y seguro tendremos pronto uno más. Pero yo, Genesis. Yo voy con Genesis, ¿eh? Dar esa pantalla de Genesis. Acá, Oculus Rift, como siempre. Yo no veo Fortnite. Aquí en este pasillito derecho nos vamos a ir a la izquierda. Güey, vamos a Facebook Gaming. No. Facebook Gaming, por favor. No quieres ir a Facebook Gaming. Mira, por ahí desde aquí. Vamos al... Ah, ya se ve Fortnite. Al boot favorito de Barker, que es el de Funko. Vamos al... El que más esperábamos. Sí, güey. Pero, pues sí, Facebook Gaming atrás. Me pueden tomar este... En esa cabina de Funko Puck. Vamos por tu foto. Lo necesito para realizarme. Sí, sí lo necesitas, güey. A ver, Fall Kid, tú dices derecho, rodeamos por Arcade One Up. ¿Qué es esa arquexota, güey? Es también esa arquexota. ¿De qué se trata? A ver, vamos para allá. Son los que están haciendo el relanzamiento de estas arcades. Sí, que... Ya están finalmente a público, ¿no? Así es. Con licencia. O sea, no es esta maquinita multifuegos con... No, que tenía hasta 360. No, no, no. Sí, es... Sí, tienen la licencia de todos los juegos. A ver, ese joystick son... Oye, qué cabrón que consiguieron la licencia de Marvel Super Heroes. Muy buena inclusión a los arcades. Y existe incluso en dos tamaños. Tiene la versión de niños y la versión más tradicional. Ahí está mal escalado, güey. Ay, no, güey. Ya eres muy quisquilloso. Ya, no lo acepto. Pero... Porque tiene Arcade One Up. Claro, Arcade One Up. Nada más están mostrando sus productos. Mira, ahí están las mesas de... En estos arcades que son como planos. Sí, sí tienen una cocktail. Ajá, exactamente. Y las modelos clásicos de niños al fondo. Es más un... Un floor de sus... Una exposición de sus productos. Nada mal. Muy bonitos. Acá tenemos en Serium Universe. Oye, ¿por qué bailan esos muchachos tan contentos? Anda, no sabes, cosplay de Galaxia. Ah, es eso. Sí son Galaxia, ¿verdad? Pero sí aquí es solo... Y se me hace que se le abrió este... Sí, ¿verdad? Este... No, pero no lo puedes ver. Mira, está en Mortal Kombat 2. La neta, yo sí quisiera una, eh. Yo creo que sí nos podemos armar una para la oficina. Nos vendría bastante bien. O una tarugas ninja. Claro, eh. Pues no es tan mal, digo, para ser oficial. Con todo el acto original de la Ditte y la chingada. No, creo que sí le cambiaron la cara a la morra. Oye, pero ¿por qué está puesta a Torrance in Time? A ver, a ver... A ver, es April, es otra, no es la misma. Eh, la cambiaron. Yo me acuerdo que estaba enamorado de la otra. Y aquí ya llegamos a Fornite, vamos a rodearlo. Qué exquisito, Folk. Y él dice, no, no es la misma. Está bien, oye. Y luego también para... Estas alas que te hacen. Para el señor casado que no tiene el espacio para un arcade completo en su casa. Porque sus putos niños decidieron, güey, que quieren tener un cuarto completo para sus mamadas. Sí, no, ya se puede dar el lujo de tener el gabinetote. Y eso, pues, cumple. Por lo menos para que juegues. Lo dejaron a regañadientes meter ese arcade, ¿no? Es así como, ay, Raúl y sus pendejadas. Pues ahí para todas las situaciones. Y aquí está Fortnite, por fin. Eh, que es el ninja. Ninjago, es ahí, ninjago. Saludos a Ninjago. Ninjago. Uh, baile, baile, baile. Está floteando, está floteando. Ya te conquistó. El baile es plana. Qué fácil eres, Folky. Ya sé. Vale, baile, 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 baile. No puedo bailar, no me sé bailar. Thank you. Solo hacen mold. Ya, cumplí con mi papel milenial en este recorrido. Baila más chido que yo, mil veces. Oye, Fortnite está muy neón. Alguien vio el año pasado. El año pasado teníamos el autobús. Esta vez se fueron full neón porque recuerda que la nueva temporada, pues el mame es el futuro. Entonces, siguieron mucho la estética de esa expansión. Bueno, estas sí son más bien las que son nueve. Y la gente no puede dejar el vicio ni estando aquí. Y estando aquí dejan de jugar Fortnite. Aquí es Fortnite diario. Oye, huele a palomitas. Yo quiero palomas. Yo quiero unas palomas de Costa Rica, ¿no? No, eh. Oye, ¿y quién entienda aquí en la Fortnite? Creo que al fondo, por ahí, veo un autobús. Que tenía que ir rápido. Que tenía que ir rápido. Y en uno de esos lados debe estar la tienda. Ve el logo, qué perro. Se ve acá todo Tron Legacy, güey. Sí, se lo ve. Está muy chido, eh. Sí, na, mame. Qué bonito, güey. Ahora. Ah, mira, si hay palomitas. ¿No quieres palomitas? Yo creo que deberíamos intentar unas. Me gusta mucho ese logo, eh. Sin duda. Mira, ahí te están dando goodie. ¿Qué hay, qué hay? A ver, vamos, vamos. A ver, mírele. La goodie. ¿Este bien? Ah, es un heladito. Es una Shami Banana Bike. Dame, dame, dame uno. Eh, banana. Bana no pa' mí. A ver, una para Polky. A ver, ahorita de Southeast Asia dice. No sé qué es, pero dice banana. Ahorita nos lo damos. Sí, ahorita nos lo comemos. Guárdamelo. Yo te lo guardo, Polky. Y Fortnite, pues pueden jugar. Están los nuevos retos. Ah, porque incluso recuerden que es una dinámica a nivel mundial, donde tú haces un nivel y retas a tu público a que lo superen. Y va a haber finalistas. ¿Cuál? ¿Dónde? Y bueno, acá. Acá tú haces tu nivel. Ahí están las palomasticas. Ah, yo quiero palomasticas. Y el autobús que el año pasado estaba más cool volando. Este año nos tocó verlo estacionado, pero pues nada mal. Bonito. Sorprendente que Fortnite siga teniendo un megaespacio en E3. ¿Tú sabías que había un día del Avenger? No. O sea, como el día de la Candelaria. Ese, ándale exactamente el 2 de febrero. Ese celebra que el Avenger Day, o sea, ¿cuándo pasó? Pues yo creo que celebran a Tony Stark. Sí. Supongo que super salvaron a alguien. Su cumpleaños. Su santo. Su santo. Se celebran el santo de Tony Stark. A ver, vamos viendo qué trae de traje. Ahora el evento Fulking. A ver, a ver, vamos a ver. Mira, la Black Widow, este bootleg, esa que todos son trajes como rediseñados para este que se supone que es un universo videojueguil, ¿no? Así es, este universo propio de estos Avengers, pues, digo, así es la formación que podemos conocer como original del universo cinematográfico, pero nada que ver con el cine, nada que ver con Tony Stark. Te diré, ¿eh? O sea, los tonos se ven muy similares. A ver, ese Iron Man, este... Vamos, vamos a ver qué tal está Mark. No sé qué Mark sea la armadura de este Iron Man, porque no nos pusieron, pero, pues, digo, está muy a su estilo. No está mal. Aún así, lástima que Square Enix no mostró nada de gameplay. Hay demos de veintitantos minutos, pero creo que solo dieciocho segundos son gameplay. ¿Tú crees que el traje de Iron Man era cómodo? No, seguro. Bueno, tal vez sí, tal vez tenía aire acondicionado integrado. Ya después, ¿no? Ya le metieron... Mira, el Capitán... Pero, ¿por qué tan similar, pero a la vez tan bootleg? O sea, ¿por qué es como si hubieran hecho una peli de Avengers Strike to DVD? Ándale, no sé, está muy raro. A mí, personalmente, no me gustaron los actores. O sea, qué chido, ¿no? La North y Troy Baker y órale, va. Pero ya en escena las... Esas cinemáticas que vimos, híjole, no sé, yo tengo mis dudas. Oye, y vamos al final al... Al final está Bruce Banner, pero... No, el traje de Thor, de THO. El de Bruce Banner es de... No, es mi tío, el doctor, güey. Es más común, es más común. Es mi tío, güey. Ah, es la ropa que se pone mi tío Raúl. Que es doctor. Que es doctor. Pero ya con el de Thor nos despedimos. Sí, que es el último que hay aquí. Y digo, este... Gran Tour. Pues... Muy interactivo. Lástima que muchas cosas nos dejaron cerradas este año. Pero... Ahora sí vamos por fin a jugar, ¿no? A hacer filas. A hacer filas. A todo eso aburrido, pero que al final, pues uno ya termina conociendo los juegos para poder platicarles algo. Efectivamente. En Barking Night y en todos los contenidos. Muchachos. Sí, muchachos. Esperamos que hayan disfrutado este tour. Gracias, Adro. A ustedes. ¿Puedes bailar? No, ya bailé muy feo allá. O dapear o... Voy a hacer un dab. Voy a hacer un dab, sí, me gustó. Muchas gracias, muchachos. Y así es así, luego que va hacia adentro. Esa es mi peor, mi peor performance en la historia de Barking. Oigan, gracias a Folquitos que se rifó en las cámaras. Banda, cuídense mucho. Y por supuesto, fónalado. Marcade E3, protagonizado por Manolo Murray, Asher Scott, Polken Zeta Jones, Tierra Williams, Adro Estrada, y Jorge Nitex. Esto es... Barcade E3. Presentado por... BUS.